Esto pasó en una pequeña ciudad de Francia, y salió en casi todos los periódicos locales. Una niña de 9 años, hija única, de padres de gran influencia, tenía todo lo que hubiese querido una niña de su edad. Pero, aun con todo eso, su soledad era bastante grande. Sus padres solían salir a fiestas de caridad, y reuniones del ámbito político, y por ello, la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande, el cual la niña amaba con todo su corazón. Pasaron los años, y los dos se volvieron inseparables. Una noche como cualquier otra, los padres fueron a despedirse de la niña. El perro, ya acostumbrado a dormir con ella, se ponía debajo de la cama con tal de hacerle compañía. Los padres se fueron, y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. Aproximadamente a las 2, 30 de la madrugada, un fuerte ruido la despertó. Eran como rasguños leves, que cada vez se hacían más fuertes. Entonces, temerosa, bajó la mano para que el perro la lambiera, lo cual era como un código entre ella y el perro, para saber que los dos estaban juntos. El perro lo hizo, y esto hizo que ella se tranquilizara y pudiera volver a dormir. Cuando se despertó por la mañana, descubrió algo espantoso. En el espejo del tocador, había algo escrito con lo que parecía ser sangre, que decía. No solo los perros lamen. Entonces, dio un grito de terror al ver a su perro crucificado en el suelo de su habitación. Después de esto, tanto la niña como la familia de ella, desaparecieron de los registros franceses. Hasta el día de hoy, nadie sabe que fue lo que lamió la mano de esa niña aquella noche. Una pareja de esposos decidieron salir una noche a cenar. Contrataron una niñera, a la cual dejaron a cargo de los dos niños pequeños. Cuando los niños se durmieron, la chica subió al cuarto de los padres para ver un poco de televisión. Minutos más tarde, el teléfono celular del padre de los niños empieza a timbrar, a lo que este contestó. Diga. Sí, habla Alison, la niñera, escuchó el hombre. ¿Está todo bien por allá, Alison? Sí, todo bien. Señor, llamaba para preguntarle si acaso podría poner una sabana o algún mantel encima de la estatua del ángel que tienen al lado de la ventana de su cuarto, es que me pone nerviosa, dijo ella con un tono nervioso. El padre guardó un silencio tenso durante algunos segundos. Alison, escucha, dijo el padre con voz muy tensa. Toma a los niños y sácalos cuanto antes de la casa. Yo mientras tanto llamaré a la policía. Antes de que Alison pudiera preguntar algo, el padre terminó. Nosotros no tenemos ninguna estatua de un ángel en casa. Cuando la policía llegó al lugar, se encontraron los cadáveres de la niñera y los dos niños, asesinados horriblemente. Nunca se encontró la estatua de un ángel ni nada parecido. Un hombre fue a un hotel, y se dirigió a la recepción para registrarse. La señora que atendía le dio su llave, y le comentó que en el camino a su habitación, había una puerta sin número que estaba cerrada, y que a nadie le estaba permitido entrar. En especial, que tampoco debían mirar adentro del cuarto, bajo ninguna circunstancia. El sujeto siguió las órdenes de la recepcionista, y se fue directo a su habitación. La siguiente noche, su curiosidad no lo dejaba en paz, así que el hombre decidió ir a revisar esa puerta sin número. Cruzó el pasillo, y llegó al cuarto. Trató de abrir la perilla, que obviamente estaba cerrada. Se agachó y miró por el cerrojo. Sintió una brisa fría en su ojo, como si hubiera una corriente de aire saliendo de éste. Lo que vio fue simplemente una habitación común y corriente como la de él, pero en la esquina de ésta, había una mujer cuya piel era bastante pálida. Estaba recargada con su cabeza contra la pared. El tipo se confundió un poco por esa peculiar escena. Estuvo a punto de tocar, pero decidió no hacerlo. Al final, volvió a su cuarto. Al día siguiente, volvió a la puerta sin número y volvió a mirar por la rendija de la perilla. Esta vez, sólo veía un profundo color rojo. No podía hacer nada más que ver ese color en el otro orificio de la perilla. Pensó que tal vez la gente del cuarto lo habían descubierto, y que probablemente habían tapado la mirilla del otro lado con alguna toalla o prenda de ese color. Cuando era hora de partir, el hombre no pudo evitar pedir disculpas a la recepcionista por el hecho de la noche anterior. La recepcionista no sabía de qué hablaba, a lo que el hombre aprovechó la pequeña confusión para preguntar sobre la razón de la habitación sin número, a lo que la mujer le confesó sin más. Hace unos años, en esa habitación, ocurrió un asesinato. Un hombre mató a su prometida. Esta mujer era naturalmente hermosa, con piel como la nieve, y cabello negro como la noche. Nadie sabe por qué ese hombre hizo lo que hizo, y por algunas quejas de varios visitantes, tuvimos que cerrar la habitación. Pero déjeme decirle algo, continuó la mujer. Yo nunca conocía a aquella chica, pero mi madre sí. Y siempre hablaba de lo hermosa que era, pero que además, tenía un aspecto bastante peculiar en ella, y eran sus ojos, los cuales tenían un profundo color rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!